Normalmente uno y medio se empiezan a desviar y luego en la carrera de 12 kilómetros, bueno pues ellos inician en el Cebeta 90 y empiezan a faldear lo que es el Cerro del Chiquihuite y el Cerro del Pajaro. La distancia de 15 kilómetros comienza a subir y llega a su punto más alto en donde tiene una altura ganada de 2.400 aproximadamente metros, es el punto más alto, perdón, sobre el nivel del mar que tiene el Cerro del Pajaro. Entonces pues es una carrera muy demandante, es una carrera, una pista muy técnica y pues ya es los pormenores de lo que es el Cerro del Pajaro.